Este proyecto nació de la colaboración entre Sostel, una empresa de 30 años de experiencia en el trabajo con la salud, y el Ministerio de Salud Pública de Cuba, a partir de la política del gobierno de la informatización de la sociedad. Entonces el objetivo fundamental del proyecto es introducir las tecnologías de la información para mejorar la calidad de los servicios de salud que son, de alguna manera, para todos los ciudadanos del país. Nuestro objetivo principal es introducir la política de la IT en nuestro sistema, para transmitir la promoción de servicios de salud pública a través del sistema y de la sociedad. ¿Cómo contribuye tu proyecto a los objetivos de desarrollo sostenible? El proyecto fundamentalmente va en busca de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. A partir de ahí, nuestro país, que es un país en desarrollo, utiliza todas las capacidades humanas y tecnológicas para mejorar entonces los servicios nuestros en el campo de la salud. Nuestro proyecto es aimed a ampliar la introducción o la contribución de las IT en los diferentes sistemas de diferentes bodies en el país. Nuestro objetivo principal es introducir las IT en el campo de la salud pública. Exactamente. Entonces, para eso se promueve mucho el uso de las tecnologías en proyectos de investigación, en promoción de la salud, en disminuir los costos de este sistema para mejorar, de alguna manera, la calidad de vida de los ciudadanos. Así que, llevamos este proyecto a través de la promoción de las políticas de salud entre diferentes bodies en el país, y también para mejorar la salud pública para todos los nacionales, todos los locales, para reducir los costos y para expandir el uso de estas IT. ¿Por qué estás comprometido a este proceso y a este premio de Contest? Es para nosotros un honor realmente recibir este premio, a la vez es un reto para mejorar nuestros objetivos de trabajo, y por alguna manera, un compromiso para poder seguir trabajando en la informatización de la sociedad cubana. Para nosotros es un gran honor ser abiertos con este premio, y también estaríamos enfrentando un desafío como tal, y también nos ayudará a expandir la computarización de la sociedad cubana. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestros esfuerzos, y esperamos que nos acompañe a continuar a contribuir a la toma de diversidad. Por supuesto, muchas gracias. Muchas gracias.